La OTAN se prepara para un inminente ataque preventivo a Rusia. Estados Unidos ya disparó misiles como un mensaje directo a Putin y también Polonia ha dicho que quiere albergar ahí armas de los Estados Unidos. Rusia se enfrenta a un futuro muy simple y claro, ser derrotada y humillada. No solamente por Ucrania, sino por Estados Unidos, Europa y la OTAN. Eso es lo que le va a pasar a Putin a menos que utilice su arsenal táctico. Porque ya no tiene otras opciones, a menos que la OTAN abandonara a Ucrania y esto no va a darse. Están más fuertes que nunca y la OTAN le sigue dando el apoyo a Ucrania, un futuro miembro de la OTAN que ya está en su estructura. Putin se está enfrentando a los límites de su poder militar mientras Ucrania recupera tierras. Si fuera realmente toda la OTAN a atacar el ejército ruso, no duraría ni un mes. Polonia ya le solicitó a Estados Unidos alojar en su territorio armas grandes, masivas de la OTAN justo cuando Ucrania demanda ingresar también en forma rápida a la OTAN. Y es que la guerra de Rusia y Estados Unidos en Ucrania se podría estar planteando en este momento por las cuestiones del uso de armamento nuclear que Putin estuvo hablando al respecto. Los expertos en conflictos bélicos indican un riesgo catastrófico y la OTAN, por supuesto, está muchos pasos más adelante que Rusia. La integridad territorial en la que ya tiene que ver con las cuatro regiones anexionadas Donel, Lugán, Gerson y Zaporilla hace que los expertos en conflictos bélicos vean la posibilidad de un ataque muy fuerte si se les hace también un ataque allí. De hecho, ya Vladimir Putin firmó incluso para quedarse en Zaporilla con la central nuclear. Y eso es algo que a la Organización del Tratado del Atlántico Norte no le gusta tampoco porque esto también amenaza de manera energética y de manera nuclear también a todos los países. Este tipo de armamento podrían ser utilizados por Rusia en respuesta al uso del armamento igual o otro tipo de arma de destrucción masiva contra ella o sus aliados pero también en caso de algún tipo de agresión contra Rusia. Ellos han dicho eso, pero Rusia sabe que si utiliza una de sus armitas que tiene en Ucrania la OTAN ya ha advertido que va a eliminar y va a dar de baja hasta el último soldado ruso en Ucrania. Y no solo eso, sino que desde dentro de Rusia tampoco nadie va a permitir que Vladimir Putin haga un uso de ella. Esto lo hemos explicado antes porque esto tiene un protocolo revisado mundialmente en donde Putin tiene el botón rojo pero hay otras personas que también tienen que acceder a eso. Rusia puede simplemente huir, dejar las cosas como está o dar una escalada hacia adelante. La gente que conoce bien el Kremlin a Putin y Rusia dicen que este sujeto, con todo y eso, es de los menos malos que hay en el régimen. Pero que hay un grupo de altos cargos que están solicitando hace rato medidas más fuertes. Entre ellos, el líder de Shechenia que Vladimir Putin lo acaba de ascender a un tercer mayor puesto del ejército. Todo eso es a este señor de Shechenia, Kadrov. Y claro, Rusia arrasó Shechenia a base de tirar artillería sobre ciudades y ahora, por supuesto, el padre de Kadrov en su momento quería la independencia de Shechenia. Pero vemos cómo traicionó a su país. Bueno, Razman Kadrov es quien ha sido ascendido a coronel general solamente por pedir el uso de este armamento. Y él lo dijo, el presidente me ha conseguido este gran rango de coronel general y Putin me lo comunicó personalmente. Pero ¿qué sucede? Estados Unidos ha estado realizando también otras acciones a la vez. Estados Unidos confía en que China e India van a enfriar también las intenciones de Vladimir Putin para hacer algo más grande, no solamente la OTAN. Y es que Joe Biden retiró a Zelensky su ayuda militar y que nunca reconocerá los territorios anexados. Y esto también es lo mismo que ha dicho la OTAN y muchos otros países. Recordemos que China también ha dicho que no va a reconocer esos territorios. China está muy a la defensiva y alerta de lo que haga Vladimir Putin porque él le afecta a ellos. ¿Por qué? Porque toda la radiación se iría para China. Así que hay algo que es muy grave. Putin ha firmado hoy el decreto para que la central nuclear de Zaporilla pase a ser propiedad federal rusa. Otra cosa, Polonia lleva tiempo alertando de esta guerra de Rusia en Ucrania y que tiene mucho potencial para extenderse a otros países de Europa. No solamente piensan que Putin va a poder... O sea, él está amenazando a Ucrania, no está triunfando, pero está anexando de todas formas territorios y está obligando a la OTAN y a otros países a que tengan que actuar de manera ya inminente con armamentos que tengan que ver con el calibre del que está amenazando Vladimir Putin. Y eso mismo lo podrían hacer en Polonia, Moldavia o Gran Bretaña o Alemania. Incluso lo podrían hacer, por supuesto. O sea, Putin no va a estar tan loco para irse contra Alemania, pero sabemos que los propagandistas rusos sí han estado amenazando mucho a Alemania y a Gran Bretaña. Pero ya hasta los propagandistas rusos han bajado un poquito. ¿Por qué? Porque los que no son tan extremos se están dando cuenta de que se están rindiendo los rusos, están perdiendo y que lo de Putin es una farsa, en donde él intenta ahora con estos ataques que ha realizado con los drones iraníes, por supuesto, en la base de Vilatserva, Ucrania. Pero ya vemos videos hasta de cómo están bajando esos drones. Los mismos soldados ucranianos tienen ya una manera para bajar esos drones y aquí tenemos un video que lo demuestra. Así que esto es cuestión de tiempo. Putin está tratando de buscar algún tipo de victoria utilizando estos drones de Irán que en realidad son defectuosos y no han estado funcionando muy bien. Pero, por supuesto, las autoridades prorrusas de Lugansk han tenido que reconocer la situación alarmante ante el avance de Ucrania. Una contraofensiva muy grande y Lugansk parece ser la próxima ciudad que va a ser liberada y según Zelensky sería quizá en esta misma semana. El ejército de Ucrania se acerca cada vez a la ciudad de Gersons y no tiene resistencia rusa. Estados Unidos, por supuesto, realizó junto a Corea del Sur un disparo de misiles por un lanzamiento que hizo Norcorea. Y entonces, como eso obligó a los ciudadanos japoneses a refugiarse, lo vieron bastante peligroso. Y esto, por supuesto, simplemente es una demostración más de lo que está preparado los Estados Unidos para realizar cualquier tipo de ataque. De hecho, el canciller alemán Olaf Schoff dijo que están por instalar un escudo antimisiles para Alemania con carácter urgente en vista de la situación de amenazas que se vive actualmente por culpa de Rusia. Aunque Rusia reconoce el alarmante contraataque de Ucrania, sigue entonces amenazando con este tipo de armamentos. Lo que podemos decir es que Ucrania estaba poco a poco conquistando a los cuatro vientos todas este tipo de situaciones. Pero, por supuesto, que ahora lo que se va a hacer es que estarían viendo un inminente ataque de la OTAN para evitar que Rusia pueda utilizar algún tipo de armamento. Ya Estados Unidos está dispuesto a atacar lo que sucedió en la Corea del Sur. No es solo para demostrar Norcorea lo que son capaces los norteamericanos, sino también es un mensaje directo a Putin, quien ha amenazado en el uso de armas. Noticias de última hora. Estados Unidos advierte a Rusia y a China y despliega sus buques de guerra en Alaska. Y es que Estados Unidos ha mandado cuatro buques de combate y un avión de reconocimiento a Alaska. Después de que varios buques de guerra rusos y chinos hicieran ensayos militares cerca de esa región estadounidense. Durante esta semana, se trató de la flota más grande en acercarse al territorio de Alaska. Y es una primicia histórica, señala el capitán de la Armada de Estados Unidos. Y según senadores estadounidenses, la flota enemiga estaba compuesta por 11 buques de guerra chinos y rusos que trabajaron conjuntamente cerca de las islas Aleutianas. Por su parte, Estados Unidos consideró este acercamiento como una maniobra altamente provocativa debido a la guerra en Ucrania y las tensiones que mantienen la Casa Blanca y Pekín por Taiwán. De esta manera, Estados Unidos advirtió que no dudará en proteger sus intereses en Alaska. Añadiendo que es otro recordatorio de que hemos llegado a una nueva era de la agresión arbitraria dirigida por Pekín y Moscú. Pero ¿y ustedes qué opinan? Cuando vienes a cumplir el sueño americano. Pero trabaja los 7 días de la semana y te levantas a las 3 de la mañana. ¡Ya me quiero ir de este país!